Hola, buenas a todos. Bueno, pues os voy a explicar una cosa rápidamente. Voy a coger la cuenta 080 y voy a aceptar ahí amistades, pero no para jugar un Shard 3, no os equivoquéis. Voy a borrar gente que la juego casi nunca con ella porque esa cuenta la tengo llena y os explico. La cosa es para jugar Gran Turismo 5, hacer algún live, hacer algún gameplay, jugar juntos conmigo y como en esa cuenta es donde tengo todos los coches porque en la cuenta de informe no tengo una mierda, pues entonces os explico. En este vídeo que estáis viendo con esta cara de troll, de troll face, bueno, pues en comentarios me decís, oye, mi idea es fulanito 83, agrega mazerillo 80 para jugar Gran Turismo 5. Entonces yo voy a ir a la cuenta porque yo le tengo la privacidad puesta para que no me podáis enviar invitaciones. Voy a ir a la cuenta, te voy a agregar, voy a mirar, que tengas Gran Turismo 5. ¿No tienes Gran Turismo 5? Te voy a eliminar. Ya os lo vuelvo a decir. Es solo... Cuesta no, Che Capuchín, no. Bueno, es solo para... Ya os digo, jefe ahí, cuidado, dejemos que se vea. Bueno, pues ya os digo, es solo para Gran Turismo 5. Entonces me decís, eh, quiero jugar contigo Gran Turismo 5. Eh, mi idea de PS3 es, eh, tú la llevas 43, por ejemplo, yo que sé, cualquiera. Entonces cogéis, me lo decís y os lo repito, yo os agrego, vosotros me aceptáis porque no me enviéis invitaciones, porque no va a poder, en esa cuenta tengo bloqueado que se me pueden enviar invitaciones. Entonces, pues eso, me dices tu idea, me dices que tienes Gran Turismo 5. Yo te agrego, tú me aceptas, yo miro que tengas Gran Turismo 5 y ahí te quedas. Y cuando podamos, pues jugamos y ya está. Echamos unos vicios y aparte vais a poder coger, pedirme algún coche, yo lo pondré en compartido y si es para más barato de un millón, pues también se puede enviar, no hay problema. Pero bueno, si es un coche que es más caro de un millón y te hace falta para hacer algún tipo de prueba, me lo dices y yo lo pongo en compartido online y tú vas a poder cogerlo para jugar con él. Ok, eh, nada más. Ya puedo deciros, hombre, que no sé, mi idea es meter algún día, alguna hora, pues como hago con el pilla-pilla en Uncharted 2. Pues no sé, yo qué sé, los jueves de 6 a 8 o algo así, porque con Gran Turismo la verdad es que hace falta más tiempo porque entre que entras al servidor, te entra la gente, configura la partida, la gente elige el coche, bla, 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 bla. Bueno, entonces, simplemente de entrada este vídeo es para eso, para conseguir gente, que se agregue gente a mi cuenta y tal. Y luego ya haré algún otro vídeo en el cual os diga, pues eso, que cojáis... Bueno, pues hasta el día vamos a hacer dos carreras de 10 minutos cada una, con tal coche, tantos puntos de rendimiento, etc. Y esto más que nada, chavales, pues lo hago por el hecho de que en el canal sé que hay gente que me está agregada, que está suscrito a mi canal por Gran Turismo 5 y la verdad es que no interactúo nada con ellos, sin Gran Turismo 5 solo hago la serie Top Gear y aviso de los eventos de temporada y de actualizaciones, etc. Pero me gustaría hacer algún gameplay con los suscriptores, los que tienen Gran Turismo 5, porque ellos se lo merecen y hay que cuidarlos a todos, no solo un chat de tres, un chat de tres, un chat de tres. ¡Ah, qué locuro! ¡Un chat de tres! ¡Un chat de tres que viene el parche 1.13! ¡Ya! Bueno, esa fue la máxima cara de Trollface. Esto os pasa por pedirme que enseñe la cara, ahora que me voy a enseñar la cara vais a ver el gran payaso que soy yo. Porque, ¡buah! No veas tú si soy yo payaso. Así que mira, te miro fijamente a los ojos. Te hago la del sobera. ¿Cómo es la del sobera? A ver. La del sobera es así, ¿no? A ver, no me sale. Bueno, da igual. Así que ya sabéis, chavales. Live favoritos, suscribís para mis vídeos, enviadme en este vídeo comentarios vuestra idea PS3 para Gran Turismo 5 nada más, ¿eh? Olvidaos, como no tengáis Gran Turismo 5, no os voy a agregar a 0.80. Así que os voy a agregar, pero en el momento que vea que no tenéis el juego, puerta de sacar de esa cuenta. Ok, así que espero que ayer, pues que a ver si hay suerte y hay unos cuantos de Gran Turismo 5 que se animen, para echar unas carreritas aquí con informe, unas carreritas buenas ahí, veréis. Que lo vamos a pasar estupendamente. Así que ya sabéis, like, favoritos, suscribiros, programas, vídeos, como yo siempre, chavales, ¡a viciar! He, 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 he!